El duro todo el día, la mamá del canto ya, la mamá del canto ya, la mamá del canto ya. Y desde un brazo más llano, y siempre ellos saben el huevo, que es el pecado. Y siempre ellos saben el huevo, que es el pecado, y siempre ellos saben el huevo, que es el pecado. ¡Ay, ay, ay, ay! Hola, ¿qué tal chicos? Pues yo súper bien. Ayer me dio un resbalón del escenario, caí a dos metros de altura, pero no me pasó nada. Como los gatos, me di la vuelta en el aire y caí. Estoy muy bien, gracias al cielo, miren. Ahorita no podemos flackear, estamos acabando un nuevo disco. Está quedando discasasasasos, estoy muy contento. Toda la banda, y bueno, sale a principios del año que entra. Espérenlo, va a ver mucho, van a, para muchos años, los queremos mucho. Gracias a los que se preocuparon. Chido. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No!